Otra y no te alcanzan para la paz El bosque secotropical Hernán Victoria Mena Ubicado en el barrio Hortés de Cartago Allí se pudieron obtener muchos avances Y mucha información sobre nuestra biodiversidad Y como resultado de estos estudios Se publicó el libro El bosque secotropical Hernán Victoria Mena Un refugio para la biodiversidad de Cartago Al parecer por cuestiones de bioseguridad Muchos de los autores no pudimos participar En el lanzamiento oficial del libro Por esta razón nos vimos en la obligación De compartir con ustedes En especial con nuestros amigos cartagüeños Sobre esta importante obra Que esperamos sea muy útil para ustedes Como organización En lugar de guardar estos libros Como un trofeo en nuestras repisas Decidimos que era mejor Que estos libros puedan llegar a la comunidad Así que decidimos Hacer donación de los ejemplares Que recibimos como autores Al municipio de Cartago Así que uno de ellos Reposa en el centro de historia Del municipio de Cartago Ubicado en el Virrey La idea de esto es que pueda estar disponible Para toda la comunidad Que desee aprender más acerca De su biodiversidad Y conocer de lo que hasta ahora Pudimos alcanzar con estos proyectos Y el otro Decidimos compartirlo Con una organización Que es digna de toda nuestra admiración Y respeto Que es la Siete Incluyente Un grupo de jóvenes Que trabajan en la Comuna Siete Del municipio de Cartago A ellos también hemos decidido Hacerles entrega Del segundo ejemplar Que con el que contamos Para que ellos puedan utilizarlo Como una herramienta pedagógica En los procesos de educación ambiental Que desarrollan Con las comunidades De esta Así que esperamos Que sea una herramienta Muy útil Y que pueda Esta información Pueda llegar Al alcance De todos los tratamientos Busco un consuelo Que me ayude a olvidar Acobiado de la guerra De la muerte y la maldad Pido al cielo Que me ayude a recordar Escribir estas palabras Porque nos quieren matar Líderes sociales Defensores asesinados Y gente desplazada Con las guerras del Estado Es hora de que lo sepan Que ya estamos cansados Mi puño está arriba Por eso estamos protestando Supuesta Colombia Tierra querida Y no de fe pero con cero armonía Supuesta Colombia Tierra querida Y no de fe pero con cero armonía No de fe pero con cero armonía Tierra querida Gracias.